Hablamos en total, en general, de miles de trabajadores que si no lo han perdido ya están a punto de perder sus trabajos. Eso sí, siguen luchando por impedir los despidos. Es lo que ha ocurrido en la empresa Guardian Yodio. Los representantes de los trabajadores iniciaron ayer un encierro para exigir el reinicio de las negociaciones para conseguir conservar todos los puestos de trabajo. Como queremos saber la última hora, tenemos que decir que la empresa ha amenazado con 120 despidos. Los trabajadores denuncian una falta de voluntad de la dirección para buscar una solución conjunta. Y como os decía, queremos saber cómo están los trabajadores ahora. Vamos a buscar la última hora, nos vamos hasta Yodio. Nuestra compañera se encuentra con trabajadores de Guardian Yodio, Nagore Real, Arrachaldeón. ¿Hay avances en la situación de los trabajadores? Cuando quieras. Arrachaldeón, Claudio. Pues según los trabajadores, la dirección de la empresa no ha vuelto a ponerse en contacto con ellos desde la última reunión de la mesa negociadora hace 15 días. Es por ello que ayer por la tarde, ocho miembros del comité de empresa decidieron encerrarse aquí en la fábrica para exigir la negociación de un convenio colectivo justo y digno. Esta tarde me acompaña, está con nosotros Aitor Iza, es el representante de la mesa negociadora y ayer también se encerró aquí en la fábrica, Arrachaldeón, Aitor. Arrachaldeón, buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, habéis realizado este encierro, pero también habéis llevado a cabo paros parciales y lleváis en una huelga indefinida desde el 23 de octubre. ¿Qué es lo que pedís a la empresa? Pues pedimos unas reivindicaciones salariales basadas en el IPC y algo más y una reducción de jornada y principalmente pedimos también en caso de que haya despidos, porque nos han amenazado en la mesa negociadora, en caso de que haya despidos, que las indemnizaciones por despido sean como el despido improcedente, es decir, 45 por 42 días. En una de estas negociaciones con la dirección, como bien has dicho, os amenazaron con despidos masivos alrededor de 120. ¿Crees que se pueden llevar a cabo estos despidos, que van a llevar a cabo esta amenaza? ¿Cómo se encuentra la empresa? Pues a ver, la empresa, nosotros en la situación que estamos trabajando consideramos que no vemos la necesidad de hacer despidos, pero de esta empresa es una multinacional americana y vemos que es capaz de cualquier cosa. O sea, lo que sí es real es que en el día a día, en el trabajo que nosotros realizamos, no vemos esa necesidad de que haya despidos. Al revés, notamos que hay más bien falta de gente para trabajar. Falta de gente para trabajar, os amenazaron con despidos masivos y también con aumentaros la jornada laboral, ¿no? Sí, en verano, cuando habíamos suspendido la mesa negociadora, nos hicieron un planteamiento de introducir unos 15 días más de trabajo y con ello reducir un turno. Entonces ya vimos claramente que la intención que tenía la empresa era llevarnos al centro de Tudela, que tienen en Navarra, y llevarnos al mismo horario, reducir, vamos, llevarnos a las condiciones que tienen ellos. Y entonces consideramos que buscaban cerrar un turno y con ello eliminar gente. Por eso la reivindicación nuestra del 45-42 escogió peso a partir de ese momento, porque vimos que la intención que tenía la empresa o sospechábamos que podía ir por ahí, claro. Aitor, la huelga que está Israel llevando a cabo es indefinida. El encierro también, me habéis comentado que vuestra intención es que de momento sea indefinido. ¿Hasta dónde estáis dispuestos a llegar para que la dirección se ponga de nuevo en contacto con vosotros? Nosotros estamos encerrados principalmente porque la dirección y los medios de comunicación ha ido diciendo que tiene voluntad de negociar. Y nosotros llevamos aquí ya 20 días esperando a que tenga voluntad de negociar y no ha hecho ni un acercamiento a nosotros. Entonces, como nosotros sí tenemos voluntad de negociar, nos vamos a encerrar en la fábrica, esperar a que vengan, y hasta que no vengan y nos den una explicación de qué es lo que está pasando aquí, con todas las cartas encima de la mesa, si verdaderamente van a hacer una cosa que lo planteen claramente, y entre todos afrontarlo. Pero no nos tenga con esta incertidumbre que aquí hay muchas familias, muchos hijos, muchas madres que están sufriendo y creo que no es justo. Es que recasco por haber estado con nosotros esta tarde, Aitor. Bueno, Claudio, como puedes comprobar, el ambiente está bastante caldeado, habrá que esperar para saber si las medidas que están llevando a cabo los trabajadores, pues bueno, van a ser escuchadas por la empresa y la dirección se vaya a poner en contacto con ellos o no. Pues es que ricas con algo de real. ¡Gracias!